Miren, hemos estado previamente trabajando ya todos estos días en conjunto y en coordinación con nuestros compañeros de protección civil, realidad, servicios públicos, juzgado cívico y todo es con la intención de hacer la revisión y explicarle a todos los comerciantes que debemos de manejarnos de manera correcta respetando el reglamento. Y afortunadamente hemos tenido buena respuesta con todos los comerciantes, ya los organizamos, está el 90% de los comerciantes instalados y ayer todo transitó de manera correcta y exacta fácil. Y bueno, hace algunos días se delimitaron los espacios, fueron en total mil comerciantes los que están instalados en este momento. Ellos sacan su permiso en la Comisión de Actividades Económicas y prácticamente lo pagan en finanzas del municipio. ¿Se ha suscitado alguna situación atípica? Bueno, al inicio efectivamente se dialoga con cada uno de los comerciantes, con el tema de los que traen los juegos, con los vecinos que están invadiendo algunas cocheras, se movieron algunos juegos para que no estén obstruyendo las cocheras. Sí, todo ha sido a través del diálogo. Pero en el caso precisamente de entrada y salida de los vecinos no ha tenido ningún problema, es decir, ¿se ha buscado la conciliación? Se ha buscado la conciliación y afortunadamente ahorita ya están todos conformes. ¿Estarán ustedes hasta aquí, hasta qué horas? Estamos, tenemos tres turnos prácticamente, estamos hasta las 12, 1 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.